Fa de do uno, sol de do dos, la bemol de do cuatro, si bemol de do uno, do de do cuatro, re al aire, mi bemol de do uno, fa de do cuatro, sol al aire, la bemol de do uno, si bemol de do uno, do dedo 4, re dedo 2, mi amor dedo 4, mi amor dedo 4, re 2, do dedo 4, si mi amor dedo 1, la demor dedo 1, sol suelta, al aire, fa dedo 4, mi amor dedo 1, re al aire, do dedo 4, si bemol dedo 1, la demor dedo 4, sol dedo 2, fa dedo 1, vamos buena 3, 2, fa dedo 1.